Antes que nada, hoy queremos pedir excusa a los amigos porque aparentemente hubo un fallito con la ausencia de José y no pudimos tener el material visual de respaldo para... Ok, pero en un momentito vamos a ver cómo se lo hacemos llegar para... Mientras tanto, vamos a darle un poquito de continuidad al tema que tocábamos con Bernabéll porque para mí es un tema de mucha importancia. O sea, hay empresas pequeñas, muy pequeñas, en las cuales en este mes prácticamente se le está produciendo una duplicación, o sea, se está duplicando el gasto en la TCS de este mes. Estamos hablando de una pequeña empresa que quizá pagaba 5 mil pesos. Aparte de doble sueldo. Aparte de doble sueldo, todas esas cosas. Y estamos hablando, oye, mensualmente cuando tú tienes un renglón en el que tú pagas 5 mil pesos y se sube 10 mil, tú siendo una empresa pequeñita con 4 o 5 empleados, es un tema significativo. Entonces, vamos a hacer la recomendación, a reiterar la recomendación de que entre a la página de la Seguridad Social, busquen los teléfonos, llamen y Bernabéll recomienda de que si se pueden apersonar a Santiago para evitar... No, porque eso no va a ser este mes. Va a ser el mes que viene, el otro y el otro. Entonces ya va a tener un problema serio. Y eso bueno, además se quiere hacerlo con... Ya la orientación está. Y no solamente la orientación de Bernabéz, sino hace un tiempo que la tesorería venía orientando y enviando comunicación a través de los correos a los empleadores, pero tal vez por negligencia, por ignorancia, por lo que fuese, no le llegó a tiempo, no se percataron de que esa información estaba en su correo y no hicieron los pasos que tenían que dar en ese momento. Pero todavía ya, usted oye la información que dio Bernabéz, usted tiene tiempo de ir a Santiago de lo correcto, porque allá son ellos, la tesorería, la que da ese tipo de orientación, donde usted va a tener que demostrar realmente que usted tiene uno o dos empleados, qué sé yo, la cantidad que sea, a medio tiempo, solamente justificando esa acción, pues podría retornar a la normalidad la nómina que usted ya tenía costumbre pagar la mes tras mes. Así es. Bueno, hay un tema que yo, cuando vi eso, le dije, yo voy a dejarla por el lunes para que Ezequiel nos aclare un poquito eso, porque es material importante. Lo que pasa es que aquí las cosas que son importantes y no le convienen ni al gobierno, ni al que está haciendo campaña, ni nada por el estilo, y muchos no hacemos la vista gorda. Las declaraciones que hizo la embajadora norteamericana en cuanto a la competitividad del sector privado y la inversión extranjera, es un malvado problema que se hizo la gente, la gran mayoría de los que están en el Estado, los que están en campaña, lo vieron como, o no le hicieron caso, o lo vieron como algo, ya van a embromar esta gente. Y nadie, nadie, ni los comunicadores, yo no vi a nadie haciendo un análisis, a uno sí, a un chilora, hay que decirlo, de una vez se armó y dijo, pero esto hay que buscarle la forma, porque un Estado que no produce nada, un Estado que ahora mismo no tiene una industrialización adecuada para poder competir y para poder desarrollar, donde necesitas hacer un préstamo en septiembre para tratar de sobrellevar un presupuesto nacional por más de 15 años, quiere decir que no hay un crecimiento económico que sea reflejado en lo que es la economía en sí y en la bonanza del pueblo dominicano. Bueno, entonces, si no estamos produciendo nada, si no estamos haciendo nada, entonces también vamos a hacer al inversionista extranjero que viene a empleomanía, producto y todo eso. Yo no entiendo qué es lo que estamos pasando. Mira, ese tema que tú acabas de tocar es un tema sumamente importante. ¿Como que nadie lo hizo? Bueno, para que la gente sepa, la embajadora de los Estados Unidos tuvo un almuerzo organizado por la Cámara Americana de Comercio la semana pasada. Imagínate, ¿en qué escenario? Ella en ese almuerzo, en su discurso principal, dijo que uno de los principales problemas que tenía la República Dominicana, problemas que se va a reflejar en el aspecto económico, aunque es un problema de índole quizás legal, es que no hay seguridad para la inversión extranjera. Llegó, eso era un término que para mí fue, no digo que jugar, invertir en la República Dominicana se había convertido en un juego de azar. O sea, si usted iba a jugar a la lotería, era lo mismo que usted invertía en la República Dominicana. ¿Y tú crees que es un gobierno que se respete? ¿Al día siguiente no debió de reunir todo el sistema económico de la nación para analizar ese tema? Exactamente. No entiendo. Que incluso había casos que se habían acercado hacia ella, donde... Han tenido que dejar todo e irse. Han tenido que dejar todo e irse. Compraban una propiedad, cuando venían a ver la propiedad tenía un problema legal, luchaban, luchaban, no encontraban que la justicia dominicana le daba una respuesta adecuada, y muchas veces incluso hasta se perdía. Pero miren, y qué bueno que tú tócate el tema. Hay un aspecto que se está viendo aquí ahora mismo en República Dominicana, y es el caso que ha sido muy mencionado, que es el caso de MUNE. Mírala ahí. Oye, señores, ¿qué está pasando con MUNE? MUNE, la empresa MUNE, como ustedes saben, tomó del público unos 2.300 millones de pesos. ¿Qué sucede? Dejó de pagar, dejó de pagar a los ahorrantes a partir del mes de junio. Sencillamente emitió un comunicado en el mes de junio diciendo que no iba a pagar ni capital ni interés, porque ellos estaban sometiéndose a una auditoría que habían detectado un problema. Pero eso no lo grabe. Lo grabe es lo siguiente. Lo grabe es que esas personas vienen, que incluso fue aquí mismo en Telenor, que se hizo la rueda de prensa, la primera, y le dicen al pueblo dominicano y al pueblo de San Francisco de Macorís, miren, nosotros vamos a pagar todo, pueden estar tranquilos, nosotros vamos a pagarlo exactamente todo. Pero vienen a principio de julio, y el día 8 de julio, oigan bien, vienen más o menos el 2 o el 3, y el 8 de julio vienen y someten ante un tribunal de Santo Domingo una solicitud para acogerse a la ley de quiebra. ¡Uy! El día 8. Oye la cronología. Oye la cronología de esto. ¿Qué sucede? El día 18 ellos complementan la documentación para acogerse a esa ley de quiebra. Bueno, según yo tengo en mi poder, esos documentos fueron recibidos formalmente, más de mil documentos, de mil hojas del expediente, un jueves a las 4 y 11 de la tarde, y ya el lunes siguiente, lunes 22, ya el tribunal estaba emitiendo la resolución, dándole adquiescencia a esa solicitud de la empresa mundial. O sea, en un día, señores, en un día, la juez conoció más de mil páginas de un expediente y emitió una sentencia, una resolución en este caso. Supeditado se llama eso. Oye eso. No. Pero no solamente eso. La ley le da a ese tribunal la potestad de que hay varias etapas. Una etapa que es lo que se llama la verificación, que es la primera. Tú me sometes a una solicitud, yo debo verificar que todos los documentos que tú me estás mostrando son reales, que los bienes que tú me estás dando como garantías son reales, y todo eso. Si estamos de acuerdo, podemos obviar el verificador, pero ella no. Ella todavía aquí no se sabía nada, y ese proceso se iba corriendo. El día viernes, a las viernes 2 de agosto, viene otra vez y dan otra rueda de prensa, que la dieron en el restaurante El Dorado. En esa rueda de prensa se informa de manera así, casi como un misterio, de que ellos se estaban cogiendo la ley. Y oigan lo más bonito del caso. Que del 22, que la jueza emitió la resolución, había solamente 10 días laborables para apelar esas sentencias. O sea, que ellos vinieron un viernes y el lunes se vencía. Sí, sí, sí. O sea, oye, qué criterio está. Lo dijeron un día antes, para no decir que no lo habían dicho antes, o sea, como para protegerse. Pero lo que te estaban dando era un día.